Déjeme en estos momentos saludar a la senadora Susana Harp, quien sigue siendo aspirante, porque hay que decirlo, a pesar de que la dirigencia nacional de Morena haya anunciado que Salomón Jara, el senador Salomón Jara, será el candidato de Morena por la gubernatura de Oaxaca. Ella sigue insistiendo que hay cosas que no cuadran y que ella debe de ser la banderada del movimiento en la búsqueda de la gubernatura de aquel estado. Le agradezco mucho a la senadora Susana Harp que hable con nosotros sin censura. Primero, el deseo de que este 2022 venga cargado de éxitos y segundo, deseando su pronta recuperación. Tengo entendido que está en cuarentena debido a su contagio de COVID-19, ¿no? Hola, Vicente. Buenas tardes. Sí, en efectos tengo COVID. Yo creo que es en la Omicron. Esperemos que salga tan rápido como entró, que parece ser que este es bastante más corto su periodo. Estoy bien. Me duele mucho la garganta. De pronto vienen accesos de tos muy feos. Espero que no me ocurra ahora. Pero mi oxigenación está bien. Así es que aquí seguimos. Muchas gracias por preguntar. Susana, pues hay inconformidad de parte de usted en torno al proceso que lleva a la designación de Salomón Jara como candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca. Ha expresado cosas muy fuertes contra Mario Delgado. Antes de leer algunas cosas que tengo en mis notas, desde su perspectiva, ¿qué pasó en este proceso? ¿Es un proceso legítimo? ¿Un proceso amafiado? ¿La bajaron a la mala? ¿Qué fue lo que pasó? Yo quisiera empezar querido Vicente diciendo que no estoy en la aferración de ser la candidata. No es lo que estoy peleando. Sería una consecuencia, pero yo no estoy ni siquiera yéndome contra las encuestas ni contra la manera en la que se hicieron. De hecho, eso firmamos un acuerdo que estaríamos dispuestos a aceptar los resultados. El tema fue cómo se manejaron las cosas después de entregarnos los resultados, Vicente. Fue una larga jornada el día 22. Se nos aclaró que iban a elegir un hombre y una mujer por cada estado, los más competitivos, las más competitivas. Y eso nos aclararon que no iba a significar que ya quedaba la persona que hubiese ganado más encuestas o más ítems, que tendrían que esperarse hasta que terminara el anuncio de los seis estados que lo hicieron por orden alfabético. Lo único es que tendríamos que esperar a que pasara Tamaulipas para que al final, lo dice el propio Mario, se aplicara de manera correcta el criterio de paridad de género. Ok, ahí vamos. Se dieron, nos entregaron los resultados a las seis personas que fuimos encuestadas por Oaxaca. El senador Salomón queda como el hombre mejor posicionado, yo quedo como la mujer mejor posicionada y tenemos que esperar a que terminen los estados. El senador Salomón gana tres encuestas, su servidora gana una. Sin embargo, hay muchos ítems en los que estamos prácticamente empatados. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las encuestadoras usaron la misma metodología y ellos mismos manejan que el margen de error es del 2.8. Y por ponerte un ejemplo, a pregunta concreta de quién te gustaría de las seis personas encuestadas que fuese el candidato o candidata para Oaxaca, el senador queda en 19.7, 19.8 y yo quedo en 19.3. Entonces, todas las cifras son muy cercanas. Pero bueno, dejemos las encuestas y basémonos en los números que dan las encuestas. Lo que yo estoy impugnando, Vicente, es cómo al final se aplica el criterio de paridad de género y se aplica de una manera totalmente sesgado. No atendieron el cambio constitucional que hicimos y que yo misma voté. No atendieron la exposición de motivos. No cuidaron que realmente hubiera una igualdad sustantiva. Lo que se nos dijo es que en los tres estados más competitivos iban a dejar a las personas, hubiese sido quien fuera de género, que tuvieran mayor número de encuestas ganadas. Y en el resto de los tres estados menos competitivos iban a aplicar la paridad de género. O sea, ahí ya empezamos mal. La paridad de género, precisamente hicimos todos esos cambios a la Constitución para tener una igualdad sustantiva, no numérica. No se trataba de tener tres hombres y tres mujeres simplemente, sino realmente darnos las condiciones necesarias para que las mujeres podamos llegar a la toma de decisiones. Tu servidora, con esas encuestas, quedó en el segundo lugar como la mujer mejor posicionada, con mejor competitividad. Y Oaxaca es el estado más competitivo para Morena. Eso es lo que yo estoy pidiendo, que se revisen los criterios que aplicó la Comisión de Elecciones en esa madrugada. Esa es mi solicitud concreta ante la Comisión de Honor y Justicia. Ahí fue el documento, ese fue el documento que yo suscribí el domingo 26. Pero déjame aunar algo más, Vicente. Cuando termino y hago mi trámite y lo meto en la Comisión de Honestidad y Justicia, tomo mi coche y me vengo por carretera a Oaxaca. Y en el trayecto me entero de que existía un documento que se subió a la propia página de Morena, la página oficial de Morena, donde desde el 18 de diciembre ya estaba firmado que por Oaxaca iba un hombre y por Durango iba una mujer. Entonces, ¿a qué estuvimos ahí horas el día 22 y la madrugada del 23? Realmente es muy doloroso ver que no fue un proceso transparente, claro, honesto y que dentro de casa, dentro del mismo partido, no se está aplicando el criterio de no mentir, de no traicionar. No era necesario. Si ya se tenían candidatos y candidatas, cualquier partido político tiene el derecho a decidir poner a quien considere que es la persona adecuada. ¿Pero a qué nos llevan a esta contienda interna, donde de manera natural, pues hay divisiones, hay incisiones, hay enfrentamientos de grupos? No era necesario. Me parece que no era necesario. No nos las merecemos. Yo eso es lo que estoy pidiendo, Vicente, la revisión de esos criterios. Y ahora que supimos que existía ese documento y que estaba firmado y que la propia Citlaly Hernández ya dijo que en efecto se firmó en esa fecha, porque ya lo validaron, pues que nos expliquen de qué se trató este proceso. No estoy peleando por un puesto. Estoy pidiendo claridad, transparencia. Y es por mí y por todas. A ver, Susana, Citlaly Hernández ya confirmó la firma de este documento cuatro días antes, porque yo presenté aquí en Sin Censura, despuesito que el semanario Z de Tijuana lo publicara primero, estos documentos que nos hicieron llegar a nosotros también aquí a Sin Censura. Yo decía necesitan aclarar Mario Delgado y Citlaly Hernández porque se hizo un perdón por lo que voy a decir, un circo, un show en torno a hasta casi casi con suspenso de quién iba y quién no iba. Claro, pero si ya si ya lo tenían pactado, pues qué onda nos estaban viendo la cara o qué? No, ya confirmó Citlaly? Sí, claro. Ella ya declaró precisamente ante este diario y me parece que también ante el Universal, que sí, que son documentos que existieron y ella no firmó, y se lo agradezco infinitamente, es la única que no firmó. Entonces, imagínate, yo no tenía este dato porque por supuesto me sabía los tiempos de Oaxaca, pero el senador que contendió por Morena, por Durango, explicó en su propia conferencia de prensa, ahí fue donde yo lo oí a los dos días en el Senado de la República, explica que en Durango todavía el día 18 era un día que se estaba haciendo el levantamiento de encuestas en territorio. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, es muy doloroso. No nos merecíamos esto, nadie de los que estamos ahí. Yo no estoy en contra de la candidatura del senador Salomón Jara. Yo no estoy en contra de ni siquiera de las encuestas. Simple y sencillamente, yo estoy pidiendo que se apliquen las normas que nos prometieron que se aplicarían. Y la paridad de género no se aplica a criterio de una persona, es un cambio constitucional. Ahí está la exposición de motivos y por qué se hizo esta reforma y no se aplicó. Y eso es lo que yo estoy pidiendo. Entonces, no quiero que el auditorio se confunda, no estoy de terca ni de ardida, ni estoy pidiendo que nadie se salga de morena. Yo no me voy a salir. Resuelva lo que resuelva la Comisión de Honestidad y Justicia si no considero que hubo realmente una contestación certera. Porque te digo un avance. Ya tengo un documento de avance donde lo que me dicen es que ese día no se eligió ni candidato ni precandidato. Se eligió al coordinador por la defensa de la Cuarta Transformación. Y aquí empieza este enredo de nombres, que me queda claro por qué lo hacen, pero no para nosotros. Es una manera y una estrategia para poder caminar. En fin, ahí está. Y siempre lo ha dicho así. Pero entonces, imagínate con este documento que me entregaron a mí. Si ese día no se eligió candidato o precandidato, entonces, ¿qué? ¿La moneda sigue en el aire? Porque yo no me inscribí. Yo en la convocatoria que me inscribí, que firmé, no decía que era para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Yo me inscribí a un proceso para seleccionar candidato o candidata para gobernador al Estado de Oaxaca por Morena. A eso me inscribí yo. Entonces, si no me dan una respuesta, pues me voy a la Sala Superior. Y pase lo que pase en la Sala Superior, yo lo voy a aceptar. Pero no se vale, Vicente, no se vale que en la propia casa nos traten de esa forma. Como diría, si es que se confirma esto de los nombres, no fueron los precandidatos o candidatos, sino fueron los coordinadores, como diría una sobrina, puras suatadas, para los honorenses, creo que nos queda claro esta expresión, puras suatadas oficiales. Y déjeme preguntarle, Susana, ¿a quién responsabiliza? ¿A Mario Delgado directamente? Pues no, yo no estoy responsabilizando a nadie porque no quiero entrar en esta suerte. No, pues entonces no. Entonces, ¿a qué le estamos tirando también, Susana? No, es que le estoy preguntando. Hay un órgano interno en Morena que es la Comisión de Honestidad y Justicia. Y estoy siendo, estoy yéndome por la vía legal y por la vía donde cualquiera que estamos en este movimiento tendríamos que consultar. Exactamente la pregunta se las estoy haciendo yo a ellos. No quiero soltar hipótesis, no quiero polemizar, no pretendo dividir. Pretendo una respuesta clara, pretendo una respuesta ética. Eso es lo que quiero, que ellos sean los que me expliquen qué pasó, junto con ese documento del 18 de diciembre, que ya, por supuesto, también lo metimos cuando supimos que existía. Y también logramos que se pudiera validar ante notario. Por supuesto, luego quitaron la página, pero está validado ya ante notario. Confírmeme, senadora, ustedes de las encuestadas, que menos puntos negativos tenía, comparado a Salomón Jara, que era, si no el que mayor puntos negativos tenía, uno de los que mayor, mayor puntuaje negativo tenía. No sé si me explique. La gente tiene que entender que en las encuestas se calificaba lo positivo y también lo negativo. Y si recuerdo bien, usted era de las, o la que tenía el menor puntaje negativo y Jara el mayor puntaje negativo. ¿Correcto? Correcto en mi persona. Y en efecto, normalmente. Fíjate que ese ítem, por eso te digo, serían muy cuestionables si ya nos metemos a desmenuzar el criterio como le dieron validez a cada ítem. Pero no me voy a meter en esas. Pero en efecto, jamás se hizo una simple resta. Lo que normalmente ocurre es, a tus positivos le restan los negativos y entonces queda un número creíble. Un número que es precisamente esta ecuación simple, ¿no? ¿De qué pasa si a tus positivos le sumas tus negativos? Y por supuesto quedó infinitamente arriba. Pero eso no fue tomado en cuenta. Y a eso ni siquiera estoy impugnando. Porque eso sería cómo interpretaron los datos de las encuestas. Así como quedaron, Vicente, como quedaron, yo quedé como la segunda mujer mejor posicionada en el Estado mejor posicionado para Morena. Tendríamos que haber ido por paridad de género. Dice Susana Harp el 22 de diciembre. La paridad de género debe impulsar a las mujeres que somos más competitivas y contamos con el mayor nivel de conocimiento y aceptación en nuestros estados. No podemos permitir una vez más que las acciones afirmativas hacia las mujeres sean para las contiendas más desfavorables. Debemos ser candidatas a las mujeres que tenemos las puntuaciones más altas para ganar las gubernaturas en 2022 para hacer realidad la transformación y el empoderamiento de las mujeres. En mi caso, soy la segunda mujer mejor evaluada de los seis estados y las y los oaxaqueños prefieren en un 52.55% que la candidatura sea de una mujer. Por lo tanto, pido abiertamente al Comité Ejecutivo Nacional de Morena respetar el verdadero espíritu de la paridad de género. ¿Hasta dónde entonces, Susana? Y si esto no abre grietas, ¿hasta dónde está dispuesta a decir ya llegamos a un tope en el que podemos incluso dañar al movimiento en Oaxaca? Aunque creo que en estas elecciones Morena no pierde Oaxaca, perdón por lo que voy a decir, ni a mentadas de madre. No, no lo va a perder. Y no se trata de eso, Vicente. Yo no estoy yéndome contra el movimiento. Yo le estoy preguntando a la Comisión de Necesidad de Justicia algo muy concreto y tengo muy claro que ahí hubo seis, siete personas tomando decisiones. Ni es el partido Morena completo y menos el movimiento. Yo no quiero que haya ni rupturas, ni estoy pidiendo que nadie se salga y yo misma no me voy a salir. Seguiré trabajando, esté donde esté. A ver, la decisión, como dice el presidente, la encomienda, yo me la di a mí misma desde hace muchos años. Amo mi tierra y sea cantando como promotora cultural, como senadora y, ¿por qué no? Como gobernadora. Esté donde esté, yo voy a seguir trabajando por Oaxaca. No tengo esa aferración, pero no puedo quedarme callada porque sería antiético. No puedo avalar algo que abiertamente pues está sesgado, es tramposo, ya estaba definido, no era necesario. Exactamente es al revés. ¿Por qué nos metieron a dividirnos en los estados si ya había decisiones tomadas? Mi pregunta va hacia ellos. ¿Y qué espera Susana Harp? Digamos que le digan, ¿sabes qué? Tiene razón Susana. Espera un cambio y que digan, ¿va Susana Harp como candidata en lugar de Salomón Jara? Porque puede darse el caso, ¿no? Que le digan, Susana, ¿sabes qué? Nos equivocamos o ya nos dimos cuenta que hubo chanchullo. ¿Qué sé yo? Pero, ¿y entonces? Pues podría ser una determinación esa. Yo a lo que les estoy pidiendo es que nos expliquen cómo aplicaron los criterios. Y de todas maneras, yo todavía tengo la última opción que es la sala superior. Por eso, hay que primero terminar y hacer las cosas dentro de casa y esa es la Comisión de Honestidad y Justicia. Y ahí estamos. Y tiene que honrar el nombre que tiene esta propia comisión y yo espero que haya una explicación porque no es para conmigo, Vicente, es para con todas las mujeres que estamos en este país. La paridad de género no se aplica con tentillo. Es un cambio y es un mandato constitucional y se tiene que aplicar para lo que fue. Claro. Ya me conoces, Susana. Soy provocador desde esta trinchera. Déjame provocar el debate. ¿Cuál es su opinión de Salomón Jara? Pues es una persona que lleva muchísimos años en el movimiento, que por supuesto conoce muchísimo nuestra tierra y ha tenido puestos públicos y ahí está su actuar, ahí está y todo el mundo lo conoce también como senador, pues ahí está sus evaluaciones de las leyes que ha presentado, qué cosas han caminado legislativamente hablando, ¿no? Ahí está. Yo no tengo que decir nada. En Oaxaca nos conocemos todos y todas y todo el mundo también sabe que yo tengo tres años y medio que entré en este mundo raro, como diría José Alfredo Jiménez, que dejé la música y que decidí y estoy agradecidísima y siempre lo digo porque no sabes cuántas veces intenté desde la cultura visibilizar, por ejemplo, todo el tema de invisibilización sistemática de Estado de los pueblos y comunidades afromexicanas y soy muy feliz de haber logrado ese cambio constitucional y de seguir ahí armonizando muchas leyes para que realmente les cambie la vida cotidiana a todos esos paisanos y paisanas. En fin, sé perfectamente qué es lo que yo tengo a favor y que hay gente que ve en mí como que no tengo una experiencia, pero precisamente tampoco la tenía en el sistema, en la parte, perdón, legislativa y ahí están mis números. Soy la mejor, hablo de números, hablo de números, soy la legisladora federal por Oaxaca, entre hombre o mujer, que tiene más leyes ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sé trabajar, amo a mi tierra y un proyecto de esta envergadura no se hace solo ni sola, se hace con un gran equipo, con muchísima gente respaldándonos los unos a los otros y esa es la propuesta, trabajar en gobernanza y en Oaxaca lo sabemos hacer. Tenemos 417 municipios de usos y costumbres donde las asambleas comunitarias se toman las mejores decisiones, esto tiene que ser un proyecto de todas y de todos los oaxaqueños, que alguien tiene que encabezar, sí, y por supuesto que ahí me puse y no me quito porque la propia respuesta que ya me dieron es que todavía no se elige candidato, precandidato, precandidata, así es que, pues sí o no, entonces si no se ha elegido, pues aquí estoy esperando quién va a ser. Qué relajo, ¿no? Qué relajo y sabe, sabe que Susana, voy a ver si, aquí está, ya logré quitar el número de teléfono del que me mandaron, ahí está este documento, en efecto, Cecilia, por favor, ayúdeme y no me mande mensajes cuando tengo mi teléfono en pantalla, ahí está, Cecilia Vega, por favor, ahí está, no está la firma de Citlaly Hernández en este documento. Y sí dice 18 de diciembre, tristemente dice 18 de diciembre. Y sí firma Mario Delgado. ¿A dónde voy? ¿Y a dónde voy, Susana Harp? ¿Y qué si Mario Delgado tomó decisiones poco éticas? Y yo sé que Mario tiene diferencias para Sin Censura y nunca le ha sacado a las entrevistas con Sin Censura y que se para donde ve el micrófono de Sin Censura. En esta ocasión no hemos tenido respuesta de Mario Delgado, pero mis contactos, mis contactos me dicen que hubo una extraña decisión por no llamarle chanchullo para que por esta paridad quedara varón, hombre en Oaxaca y mujer en Durango y no al revés. Pago de favores, intereses inconfesables, no lo sé. Yo le pregunto si se confirma una decisión irregular de Mario Delgado, ¿usted pediría la renuncia de Mario Delgado como presidente nacional de Morena? Pues yo creo que tendría que ser una conclusión natural, e insisto, para eso está el órgano de honestidad y justicia. Me parece que tenemos que basarnos en la legalidad y en nuestras propias reglas como partido. Entonces, no se trata de salir a tratar de cortar cabezas, ahí hay datos duros, ahí hay realidades, ahí hay firmas, ahí hay documentos, que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer. Yo no tengo que tomar ni esa postura y pues no, no estoy pretendiendo polemizar nada más con suposiciones, para bien o para mal, y para mí sí me duele mucho, ahí están las pruebas contundentes. Querida Susana, te extrañamos en la promoción del arte, de la cultura, sobre todo de Oaxaca, ya ojalá que el coronavirus nos permita saludarnos en el Zócalo capitalino o en el Zócalo de Oaxaca, mira, qué posibilidad también, ¿no? No hay una tlayuda, vente para acá. Bueno, pues solamente decir que estamos al pendiente del caso, habíamos postergado esta posibilidad de diálogo porque me había enterado de tu contagio y por las fiestas, pero estamos al pendiente de esta situación y espero por todos los que tienen la esperanza puesta en los candidatos de Morena, en la coalición Juntos Hacemos Historia, que esto se aclare porque creo que lo que le hace mucho daño a la gente de a pie es, son estas acciones, estas situaciones que generan dudas, Susana. Así es, que se aclare, eso es lo que estamos pidiendo, que se aclare y ya, no pasa nada, pero que se aclare bien, con ética. Difiero, difiero. nos quede muy clarito. Difiero, sí pasa, sí pasa. Y sacamos adelante a trabajar por Oaxaca y por México. No, difiero, Susana, no, sí pasa y pasa mucho porque Mario, porque Mario, porque Mario, porque Mario trae arrastrando muchas críticas, no de este proceso, del pasado proceso incluso de diputaciones ahí plurinominales, yo he mencionado por ejemplo la de Armando Cavada que estaba en la nómina secreta de César Duarte que regresó dinero incluso del dinero que recibió del priista César Duarte hoy tras las rejas esperando extradición a Chihuahua cuando fue presidente municipal de Ciudad Juárez Armando Cavada y hoy diputado plurinominal de Morena, pero bueno, Susana Harp, te agradezco mucho senadora que hayas hablado con nosotros en Sin Censura, ¿con qué te despides para la gente que nos está viendo y escuchando y que la veo muy activa en los chats comentando? Pues que el propio partido me está respondiendo que la moneda está en el aire, así es que seguiremos adelante. por supuesto que me voy por ahí, esa me la regalaron, así es que por ahí me sigo, claro, y bueno, pues nada, que se trata de verdad como jugábamos de niños, es por ti, por mí, por todos mis compañeros, de eso se trata esto. Susana Harp, un abrazo solidario sin coronavirus y muy pronto nos vemos en la Ciudad de México o en el Zócalo allá en Oaxaca. Muchas gracias, que estés muy bien y felicidades que hoy es día de los periodistas. Gracias. Muchas gracias, gracias Susana Harp, la senadora aspirante a la gubernatura de Oaxaca por el partido Morena. Pues vaya situación, Toño, seguimos esperando esta aclaración por parte de Mario Delgado, algo que hemos pedido desde que nos llegaron los documentos y los mostramos aquí en Sin Censura, pero fíjate, qué importante aclaración, en efecto, está la firma de Mario Delgado.